Estamos hablando con Patricia Chumaseiro del Centro de Terapia Integral de Venezuela, que es una obra maravillosa, una obra que te compromete con Venezuela, que realmente es un cambio para la sociedad. En las minas de Baruta, para niños con parálisis cerebral y distintos tipos de discapacidades, una labor extraordinaria con terapias de equinoterapia, con terapias de piscinas, con terapias de lenguaje, un cambio en la vida de muchas personas que no tienen nada y que tienen una esperanza. Patricia, ¿cuánto tiempo tiene la fundación? ¿Cómo describirías tú los esquemas para que, oye, yo por ejemplo le voy a pasar este dato a un gran amigo mío, bueno, tiene su hijo con unas condiciones, y conozco mucha gente que dice, oye, quisiera más oportunidades para el apoyo que se necesita. Bueno, nosotros ya tenemos 16 años ahí en la Quinta San Pedro. El trabajo que hacemos es un abordaje integral, porque realmente los niños vienen con diagnóstico de un neurólogo, nosotros lo que hacemos es abordar la necesidad a través de psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, terapia física, terapia de lenguaje, estimulación sensorial, terapia para padres, porque es fundamental, porque muchas veces llegas ahí y no sabes ni siquiera qué es lo que tú tienes entre manos con ese hijo, no entiendes ni tienes herramientas para trabajar con él. Nosotros damos una orientación amplia y nuestra gran terapia abanderada, que es la quinoterapia, por eso decimos que hacemos un abordaje integral. Un niño con autismo necesita mucha socialización, necesita terapia de lenguaje, necesita la parte de conectividad social, necesita psicología. La quinoterapia es maravillosa porque te conecta con un animal. Un niño que llega con una parálisis cerebral que no camina, que tiene compromiso motor y cognitivo, requiere de todas. Un niño que de repente llega con un déficit de atención muy pequeño, pero es una discapacidad porque no puedes regresar en la escuela, entonces necesitas de psicopedagogía. Cada niño tiene un rol y tiene un plan de trabajo definido por el equipo terapéutico. Cada niño es abordado de una manera diferente e individualizadamente. Todos somos distintos, todos evolucionamos distintos, por eso nosotros hacemos una evaluación de cada nene que nos entra ahí y a cada nene le establecemos un plan de trabajo. Ayudamos muchísimo a los padres porque es muy difícil poder hacer este trabajo sin ayuda. Nuestras redes nuevamente, arroba CTIB Fundación, los esperamos por allá en la Quinta San Pedro. Y a la gente que nos esté oyendo en Wisconsin, en Buenos Aires, porque este es un programa, Patricia, en el mundo entero. Los venezolanos que sienten que en este momento hay que ayudar las cosas buenas. Bueno, aquí les trajimos una de las cosas más buenas en las que pueden ayudar, en las que pueden contribuir. Cada niño que se baja de un carrito propuesto, un niño de 7, 8 años con la mamá, que la mamá lo cargue entre los brazos, es una cosa que te ahoga el corazón, que te ahoga el alma. Y Patricia es capaz de devolverlos a la vida. Porque que te diga mamá, que puedan hablar. Centro de Terapia Integral de Venezuela, CTIVE Fundación, La Quinta San Pedro, Minas de Baruta. Patricia, y felicitaciones y gracias en nombre del país, porque para llevar esto adelante se necesita mucho compromiso, contar con la gente adecuada, hacer equipo, ser constante, ¿verdad? Es así. Abrirte, abrirte desde tu experiencia. Es así. Necesitamos equipo, necesitamos gente que esté comprometida, que sienta que lo que hace realmente le llena su vida. Sin eso, pues no vamos para ningún lado. El trabajo no significa trabajo, sino significa pasión. Pedro, tenemos que comprometernos, tú y yo, a ir allá. Yo estoy pendiente de ir hace tiempo. Por favor. Y entonces una cosa y otra, tenemos que ir, Pedrito, ¿tú has ido? Yo he ido muchísimo. No, tenemos que ir. Yo llevo al maestro Abreu para allá, y yo le iba a Patricia que le íbamos a llamar, y un día lo llama el maestro Abreu, y Patricia pensaba que era un chiste. No, no, que el maestro Abreu te llamaba, no, pero es el profesor Abreu. Eso fue, eso fue así, fue la, bueno, fue la mejor llamada mía. Tranco ese teléfono, y Pedro, me acaba de llamar el maestro Santón Abreu, que me va a venir a visitar, porque además nosotros estuvimos un tiempo con un pequeño, con el coro de las manos blancas, haciendo intervención, y haciendo una sinergia muy interesante con los niños especiales, y el tema de la música. Qué bueno. Con él. Mira, vamos a darnos la mano, Pedro, cuida con esta mano que la tengo, tú sabes, pero ustedes tienen que estar aquí en el medio de esta energía, para verle los ojos aguarapados a Pedrito, Pedrito tiene un corazón, ¿verdad? Podesta no hacerlo. No, no, y Patricia, tú hablas, y lo que sale por esos ojos, por esa cara, es pura energía, es pura ganas de, de dar apoyo. Es de amor, es de amor, es de amor, es de amor, yo estoy para los niños. Mira, nos despedimos así, feliz día, ya lo saben, arroba, C-T-I-V-E, E, fundación, fundación. Gracias. Feliz fin de semana, gracias Patricia, bendiciones. Amén, igual para ustedes. Amén.